¿Por qué Obrador y sus cuatreros legisladores se oponen totalmente a que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, siga funcionando? ¿Por qué pelean con uñas y dientes para acabar con el INAI? Ahorita te comento el por qué, pero déjame decirte varias cosas sobre el INAI. La responsabilidad de esta institución es garantizar la información que pidamos los ciudadanos sobre lo que hace el gobierno. No está dentro de sus atribuciones legales perseguir la corrupción. Lo que hace es obligar al gobierno a que entregue cualquier tipo de información que le solicite cualquier persona. Lo digo porque el atarantado de Palacio dice que el INAI no ha acabado con la corrupción dentro de su ignorancia o mala fe o las dos. No dice que esa es una chamba de las fiscalías, del sistema judicial, de otras instituciones. Pero déjame recordarte que gracias al INAI y a la Auditoría Superior de la Federación, ávidos periodistas e investigadores han encontrado enormes escándalos de fraude y de planos robos del gobierno desde hace 21 años que se fundó. Te pongo ejemplos. Uno, el escándalo del Toallagate. ¿Recuerdas? En el gobierno de Fox que involucró remodelación en Los Pinos por nueve millones de pesos. Dos, el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa, que involucraba ochenta y seis millones de pesos de la compra de esa casa a un proveedor del gobierno. Tres, la famosa estafa maestra en tiempos de Peña Nieto también. Escándalo en que se robaron casi ocho mil millones de pesos en saqueo entre universidades públicas y gobierno. Cuatro, el caso Odebrecht por una constructora que sobornó a funcionarios durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Los montos de la mordida fueron más de ciento veinte millones de pesos o seis millones de dólares. Cinco, el mega escándalo de la Casa Gris en Houston del hijo de Obrador que involucró contratos del gobierno y la empresa dueña de esa casa por seiscientos millones de dólares o más de doce mil millones de pesitos. Un escandalazo directo en el primer círculo familiar. Cinco, y por último y no menos importante, el más cuantioso de todos hasta ahorita. Los más de setecientos cincuenta millones de dólares o en pesos son quince mil millones de pesos que en este gobierno de Obrador se robaron de Segalmex, la empresa del gobierno para darle alimentación barata a las personas en mayor pobreza. Entonces, ¿por qué no quieren al INAI, estos sátrapas de Obrador y sus cuatreros funcionarios y legisladores? Pues está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Son unos espectaculares, monumentales y colosales ladrones y simplemente no quieren que nadie les esculque y enteren a México de sus gigantescos robos. Está clarísimo. ¿Quién puede no ver esto en su completa dimensión? Pues quienes están robando con ellos, quienes tienen chamba o reciben dinero del gobierno o de Morena y no tienen conciencia. Y la parte fanatizada de la ciudadanía que dice sí están robando, pero ya son nuevos los que están robando. Defender al INAI para que no se roben el dinero de México, que es de todos nosotros, es vital. Es tan relevante como defender al INE para que no se roben las elecciones. Entre todos lo evitaremos. Actívate, despierta más adormilados y levanta la voz. Gracias. 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 Gracias.